Bienvenido a Otra Cosa Reggae Show, ¡Kedy Herrera! ¡Me siento bien! Me siento bien. J.J.Lora Hola a todos los oyentes, hombres y mujeres. Y la verdad que gracias, gracias. Y decía que me encanta hacer mis vueltas en la radio, la televisión, en los medios, vamos a decir, en general, con tiempo. Porque voy preparado, voy empapadito. En el espectáculo La Receta Humorístico, que hay cinco amigos, colegas, que están haciendo ese espectáculo. Hay uno específicamente, se llama Juan Carlos Pichardo Jr., que es excelente, de verdad que sí. Y hay una parte dentro de su rutina que te imita, y que te imita muy bien. Eso también he visto otras cosas y en otros casos. O sea que suele mucho este tipo de figuras a imitarte. O sea, como que tu personalidad y tu forma de actuar en el escenario es como fácil de imitar. Te tiene un celo bastante delicado. Exacto. Y además, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, te imita con, claro, teniendo el toque de humor. Sí, sí, sí. De un ego que tú tienes, de que tú estás bueno. Sí, sí. Como, eh, eh, que bueno tú, eh. Ok, ok. Entonces, es así realmente, tú te sientes así, eh. No, no, no. Pues ya eso tú entiendes que son cosas que lo ponen para crear risa, para crear eso. No, no lo ponen, son complementos. Él no tiene la culpa de que se vea bien. ¿Qué? No. Eh, eh, te estás desesperando. No, 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 no. Marta es mi amiga. Marta es mi amiga. Marta es mi amiga. Yo estoy segura que no lo has trabajado, que no ha sido intencional, que produces eso en una gran parte de, por no decir en todo el país, porque tal vez por si aparece alguien te digan y que no, no me cae bien él. Pero gozas del cariño y del aprecio del pueblo dominicano como persona, como ser humano, como hombre, como hombre, como esposo. O sea, eso es muy difícil para un artista. Mira, eh, verdaderamente, eh, cuando se refieren y me, y me manifiestan y hacen preguntas como las que tú me has hecho, Ruto. Ajá. Y este comentario, a mí no me gusta, o sea, nunca me ha gustado hablar de yo. Sí. Hablar de qué soy, qué no soy, qué pienso, qué no pienso. Sí. Eh, lo del galán del merengue nació en 1991 en, que empiezo por ahí. ¿Quién te dio ese título? Respondiéndote, ahí voy. Ajá. En 1991, 92 en México. En México hicimos una rueda de prensa maravillosa, donde todos fuimos, yo fui de Smoking, la banda igual de Smoking. Y estaba, nada más y nada menos, en esa rueda de prensa, en un salón de recepciones allá. Toda la prensa de México, eso lo van a decir que era mía, que en ese tiempo era Sony Music. Y... Hace más de 20 años. Bueno, 96 y más de 20 años. Sí, sí, 22 años. Y efectivamente, ahí salieron todos los recortes, al día siguiente, todos los recortes salieron y uno decía, Eddie Herrera, el galán internacional del merengue, nos cautiva, la la la, la la, la la la, con su música, qué buen merengue y tal cosa, lo que sea. Y yo traje todos esos recortes para acá, para la República Dominicana, todo así, abajo los brazos. Sí. Para distribuirlo aquí en todos los medios. Y le hice copia a cada uno de esos recortes. Los periodistas y eso. Y se hizo eco y se hizo eco y todo el mundo como que cogió ese gran título que pusieron allá alguien, nunca me olvides su nombre, Ernesto Márquez, un periodista amigo mexicano. Y de ahí nació el galán del merengue y yo no me lo creí ni nunca me lo he creído, pero simplemente que es tanto que se ha dicho de tantos años que yo he tenido de una manera u otra. Que aceptarlo. No, que acompañar, medio acompañar ese sobrenombre, ese pseudónimo del galán del merengue, el qué sé yo qué del merengue, con cosas que se parezcan a lo elegante. Exactamente, sí. Y que aparte de eso, o sea, siempre me ha gustado andar siempre como donde. Sí, sí, una buena imagen. Y mantendremos una buena imagen que es muy importante. Tienes renovándome. En cualquier artista. Artistas de otra área, por no decirles músicos, porque también son artistas. Sabemos que ser. Entonces, muchachos, yo no te imagino, yo me monté una guapa, pero Eddy. Claro que sí. Si fuera por mí me voy a irme en el bus. ¿Me estás escuchando los muchachos? No, no, no. Si fuera por mí me voy a irme en el bus. Porque es que... Es que es muy aburrido. Es que es una checha. No, no, no. El corre ahí está. Es una checha. Como cuando me invitan al play. Yo arranco y me siento, me siento a ver, 1, 2, 3, 4, como en la fila 4 o 5. Son autobuses grandes que usamos internacionalmente. Sí, sí, sí. No, no. Pero yo ya cuando el bus tiene 20 minutos de recorrido, yo no aguanto y cojo para atrás para los chichos. Sí, sí. Los tigres vienen, claray, es el cuento. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! De regreso de la fiesta. De regreso de la fiesta. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Oh! ¡Romo! ¡Cuánto es! ¡Párate ahí! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Vamos a un viaje! ¡Montame, tú sabes! ¡Montame! Apoya. Apoya. Marte queda fuerte. ¿Cuál es tu nombre en tu hogar? Mira, yo hago el papel de todo, de todo el hombre que debe hacer todo. O sea, yo soy el padre, soy el amigo, soy el compañero, soy el recto, soy el que trata de impregnarle a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad? Es una negociación digna, provechosa, lo traigo de familia, lo traigo de mi casa, todo eso, mi mamá, mi papá, mi padre es casi mi papá, ¿verdad? Y... Yo soy amigo de todas mis hijas. Sí. Primero que todo. Primero que padre. Pero ellas saben que soy el moderador. Hay que respetarlas. Que soy el que soy su papá. El otro día me dice Laura, la de catorce, eh, Eddy. ¿Cómo fue? Dile de nuevo a Eddy. Porque ella le dice a Marta a veces. Y Marta. Y Marta responde. Sí. Póngula. No, no, no. Claro. Para de una vez, porque Marta a Marta y jamás te va a decir Marta. Exacto. Mucho menos a ese lado. Entonces, soy primero el amiguito de ella, porque yo me convierto en el amiguito. Pero tengo mi forma de ser, soy muy organizado, muy disciplinado, y trato de imponerle eso, no como un militante, no como un padre. Nada de eso. De hecho, incapaz nunca de levantar las manos. Sí. Una mano, no jamás. Bueno, los dominicanos... Exacto. Tú nunca lo has hecho. Cositas así. Normal. Pero no hay necesidad. Sí, claro. Hay muchísimas filas de usted... Que duelen más. De usted enseñar a tu hijo, de tú enseñar a tu hijo que las cosas son como son. Entonces, me respetan muchísimo todas. Vivo bromeando con ella, vivo jugando con ella. No, los que te seguimos en las redes sociales, de verdad que nos enamoramos de cada una de las imágenes que tú hagas con tus filas. Ya sea en la piscina, ya sea en la casa, o sea, se transmite sin tú escribir nada. No, no, no. Y mire, yo ando en busca de eso. Ando en busca de paz. Gracias. Yo tengo mi cometido, tengo mi propósito, tengo mi proyección, tengo mis perspectivas, perspectivas de mi vida, de lo que me trae. Como decía yo, ya yo no tengo, el otro día una hora de prensa, ya yo no tengo ni 25 ni 30 años. Ni 30 ni 35, ni 40 ni 45. Espérate. ¿Qué? Espérate un momento. ¿Qué? Ni 50 ni 55. Bueno, no, no, no. Mato en más mucho santo. Cuanta solo de 55. Ok. Fuerna pabajo. Mato en muy santo. Mira a la verdad nadie la puede esconder, porque tú te metes a Wikipedia o... Claro. Está en Google de una verdad. Sí, es verdad, claro. Tú lo buscas en un segundo. Sí. Entonces cuando son ya que tú lo hacemos ... Cuánto en yo. Ok. Muy bien muy bien. Párate que tú es 50. Es verdad, hey, fuerte el aplauso para este toque chulo, de 50, pero ojalá yo llegue a 50 con la amistad de esa caracula, mi amor. 43, de 43, de 47. ¿Eres organizado, disciplinado en lo que comes, en lo que bebes, para verte así, para verte cuidado, para sentirte bien? En lo que comes, sí. En lo que bebo, antes no. ¿Qué te come? Pero yo como muy saludable, yo no como prácticamente nada frito, ni grasoso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, a ti sí te nota, a ti no tengo análisis, sino psicológico. Mereza piel, mereza piel. Que usted se cuida. Y en mi nación, tengo un nación en mi casa. ¿Cuál de maquinita? No, no, tengo problemas. Ok. Difícil era robarle a ustedes, a ti sobre todo. Sí, ahí también se come bien. Que tú me regalen, desea un 3% de esa pasión que yo tengo con el gimnasio. Antes lo tenía, antes lo tenía, se me ha ido. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Trabajo demasiado. Hay otras prioridades. No hay excusas, no hay excusas. Se estoy admitiendo que no hay excusas. Sí. Pero sí que me las comidas, sí. Yo, por ejemplo, en los hoteles, me cojo la planta, mi baby beef. O sea, ahí le dicen baby beef, pero he hecho rastos. O sea, tú nunca te has comido un chimio y diarrero. Claro. Ok, espérate, vas a ver. Y diquitá, ti, para patantearte. Quince, no. Dos, diquitá. No, ayúdate. No, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que evidentemente de dos cosas, por dos razones. Primero, yo vengo de una familia que todos mis tíos y tías son diabéticos. Todos, todos. Entonces, yo tengo esa herrera atrasada. Esa genética por ahí, sí. De un lado a otro. Hace como seis, siete años, los triglicéridos y el colesterol estaba un poquito alto y me estaban señalizando. Mira, Eddie, recuerda lo que me hablamos. La, 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 bájame los carbohidratos, bájame, elimíname la gracia. Y yo digo, ah, no, doctor, me ayuda como quiera que sea la imagen. Claro. Porque hablábamos de eso ahorita. Y verdaderamente me acostumbré a comer así. Mira, la manzana. Yo vivo con una manzana. Y yo como cada tres horas, mis comidas, mis meriendas. Una insignia del arte del merengue dominicano, Eddie Herrera. Y yo necesito saber, ya que ustedes estaban, yo también estaba escuchando. Ajá. Y le dije, iba a decir algo, pero no te lo he escuchado. Ok. Sabemos que tú estás en otra etapa, a ver, Marta, a las niñas, el nieto, el abuelo. Y me siento muy feliz por eso. Pero ya que tú puntualizaste en esa vida pasada, honestamente, el entretenimiento dominicano está necesitando voceros como tú. Tú sabes que hay una nueva generación de talentos que, si bien es cierto que está movilizando masas, eso a veces por la edad y por la inmadura tiende a confundir los flashes y las luces. Y cuando iniciaste, pues sí había muchas novias, había muchas cosas, había muchos excesos, muchas calles. Sí, 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 no, 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 es una locura. O sea, mi comienzo con, mi comienzo no, cuando yo empecé a cantar con Lucido Vargas en el 85. Ya, yo tenía 19 años y yo entiendo, yo entiendo que esos primeros años antes de Lucido, de Teenager, yo de los 14 años estaba viviendo, estaba viviendo Romo y con 40 novias, tres novias, una en el sueño, una en el retiro, una en el barrio, una en el barrio, una en la rusa. Un día se me juntaron cuatro novias. ¿Y en el mismo sitio? ¿Qué año más? En una fiesta del barrio. No, doña Johnny, ¿qué es el principal de cuantos y nada? Cuatro, en una fiesta del barrio. Y el amigo mío, el mejor amigo mío en ese tiempo, Victor Henderson, nunca me olvides, me dijo, oye, lo que tú vas a decir, me llamó a la casa con el celular, oye, lo que tú vas a decir, si tú vienes para la fiesta de al lado, el vecino, ni venga, lo que está, fulana, fulana y fulana. No lo digas, no lo digas. No, lo mejor es no acordar. Sí, sí. Qué bendición. Ay, Dios mío, Jenny. Ay, Dios mío, yo fui, freco. Sí, claro, no, no, todas, todas. Tú te imaginas yo, por ejemplo, no sé, no te atreves, decían, ay, falta, chubre y frío. Cantando, cantando frente a 50,000, 20,000, tres, cuatro veces a la semana, conciertos, el rey del merengue, de Wilfrido, su clase, mi medicina eres tú, mwwe. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Fue a mí, fue a mí, me vio, me notó. Oye, mira, y efectivamente, y ahí, mi mujer, y yo bajaba de escenario, mira, usted ya va a hacer. El merengue lo inventó el coronel Fonseca, hace ese tiempo que acabo de decir, Faradík Elizardo dice que el merengue viene de una música que se llamaba UPA, en Cuba, UPA, sí, que una parte de esa música cubana se le llamaba merengue, una parte de esa música se le llamaba merengue, y que de ahí pasó a Puerto Rico, y de Puerto Rico vino a República Dominicana. Dicen que la versión más fiel y firme del nacimiento del merengue es la de Faradík Elizardo, nació en 1930 y murió en 1997. Su folcloresta dominicano, maravilloso, sociólogo, y creo que es la versión que más dice. Se dice que todavía no se sabe de dónde nacen. Sí, vamos a seguir buscando más para atrás, porque yo te aseguro que hay más. Pero Faradík Elizardo es quizás la más, la más certeza. Y de verdad, 157 años, la gente piensa que quizás nosotros pensamos que hace 30 años, que no hay en 17, 40 años, y 157 años. Y es una razón tan maravillosa, tan fuerte, tan poderosa, para que todos los dominicanos celebremos el día 26, cada día 26 de noviembre, el día nacional del merengue. Y le hemos llamado el primer día para el merengue, entre una cosa u otra. Y verdaderamente, y habemos llamado 35 merengueres, con posibilidades de que vengan ese mismo día 26. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Manny Manuel! ¡Guau! Yo soy fan de Manny Manuel, yo soy enfermo. Hay posibilidades, no está confirmado, pero hay posibilidades, estamos haciendo todo lo posible con el merengue, con hablar de todos los merengue dominicanos. La verdad que es una aceleración. Más de 110 estaciones de radio, de las de toda la República Dominicana, han dicho el sí para solamente, únicamente, tocar merengue de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día. Voy a hacer una nota, finalmente, antes de pedirme, cuando me paseo por México, de trabajo, de promoción, se los comento, y les juro que más de un 50% de la música que se escucha en las estaciones de radio de México, andando en el bus, andando en vehículo, es música mexicana. Principalmente ranchera. Y el caso tan firme de Colombia, que voy mensual, más del 50% de la música que se escucha en la calle, no quiera que te mueves, en Colombia es vallenato. Así es. En Venezuela, música nacional venezolana, principalmente el joroco venezolano. Va a ser Ecuador también su música. Entonces, ¿por qué no nos hemos ido obligando a tratar de lograr, de que logremos entre todos los artistas dominicanos, bachatero típico y merengue, principalmente, lograr que se toque en las radios nacionales, mínimo un 50% de la música nacional, merengue, bachata y típico. Y también ahora, y hasta inclusive que son modalidades, son cosas nuevas. Sí, lo urbano. Lo urbano, ¿verdad? Claro, claro. Y por ahí también vamos a ver con el presidente y con el Estado. Sí, si ustedes van, él dice que sí. Ya, ya. Se acabó. Hasta aquí llegó otra cosa, Radio Show. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hoy fue nuestro miércoles para padres.